Y en Turquía, la filtración de una reveladora conversación fue puesta al descubierto a través de la red social YouTube. Se trata de una reunión de altos funcionarios turcos discutiendo posibles operaciones militares en Siria. La filtración que sacudió Ankara fue descrita por el primer ministro turco Recep Tayyipar Doğan de despreciable, mientras que el canciller turco Ahmed Dautoglu señaló que su gobierno no se involucrará de ninguna manera en una guerra con Siria. El funcionario denunció una presunta injerencia de Damasco y la tildó de espionaje. El ministro de Asuntos Exteriores turco consideró que la filtración de un vídeo de una reunión sobre Siria servía a los intereses del gobierno de Bashar al-Assad.